¡Hey! ¿Qué está pasando? ¿Cómo están ustedes, terrícola? ¿Están bien? Bueno, si no están bien, pónganse bien. Si esta es la primera vez que entras al canal, mi nombre es Javier de Jesús. Y si te gusta lo que ves, oye, suscríbete y dale click a la campanita para que te lleguen notificaciones cada vez que suba un nuevo video. No olvides dejarme un like si te gusta, me dejas un dislike si no te gusta, deja algo, coño, interactúa. Hoy les voy a contar una historia sobre el típico pana de uno que nunca consigue jeva y el otro pana que teniendo oportunidades con las evas de las evas del pana no la tiene porque respeta a los panas. No sé si expliqué bien, pero nada, miren el video. En todos los barrios siempre hay un pana que no consigue nunca jeva. O sea, en los parties, en la escuela, donde quiera que ve el grupo, el corillo, ese nunca consigue nada. Y el barrio mío no fue una excepción. Pues resulta que yo tenía este pana, ¿verdad? Que nunca conseguía ni una jeva. Y me lo encuentro en Plaza Las Américas. Él siempre estaba, tú sabes, bien apagado, triste, era medio bobolón, ¿tú entiendes? Pero ese día lo encuentro, era alegre, confiado, tú sabes, el tipo me ve bien feliz. Bueno, el tipo estaba más contento que Héctor Travieso cuando supo que volví a la Comay. Yo lo veo y le digo, coño, fulano, que es de tu vida, me cago en nada, que bueno verte, ¿cómo tú estás? Ay, Javier, la alegría es mía. Yo estoy bien contento, muchacho, que bueno verte a ti, ¿ah? Estás fuerte, ¿ah? Le estás dando las pesas, ¿ah? Mira, déjame contarte, me enamoré. A ver, María, estoy enchulado, enchulado. Coño, y yo me pongo bien contento, ¿tú entiendes? Porque el tipo nunca conseguía novia. Y él me dice, mira, la novia mía está en la tienda, no te vayas para que la conozca, ¿tú entiendes? Chacho, hablamos un rato, vacilamos, en eso viene la novia de frente. Y cuando yo la veo, me frisé, me quedé en shock. Sí, porque es que esa muchacha fue un agarre que yo tuve hace mucho tiempo atrás en una discoteca. ¿Tú entiendes? De esos agarres que vienen después de bailar, un merengue, dos salsas, un bolero y dos polvos en el carro. ¡Ay, no se hagan! Eso lo ha hecho todo el mundo, todo el mundo lo ha hecho, hombres y mujeres. Lo que pasa es que ustedes no dicen nada. El punto es que ella se acordó de mí también, pero no me dijo nada. Mira, disimuló de una manera... Sí, porque es que para las mujeres hacer eso es facilísimo. O sea, para las mujeres meter un embuste es quitado. Nosotros no, somos brutos, nos volvemos una mierda. Y ese día fue que me enteré de su nombre. Sí, porque es que el día de la garde ni ella supo el mío, ni yo supo el de ella. ¡Diablo, la discoteca, brother! ¡Qué recuerdos, mano! Neons, Peggy Sue, Metrópolis, Flying Saucer, Andy's Café... ¡Coño, mano! La verdad que extraño todo eso. Pero dale, pendejo, sigue contando, dale, para ver cómo te cagaste cuando viste las evas. Pendejo no. Respetuoso. ¡Adiós! El asunto es que el pana mío me dice, voy a ir al baño un momentito, quédate hablando con ella ahí, cuídame en lo que yo vengo. Así aprovechan para que se conozcan. Cuando mi pana se va al baño, ella me pregunta... Oye, ¿te acuerdas de mí? ¿Ah? ¿Verdad que sí? Sí, claro que me acuerdo de ti, pero quiero que sepas una cosa. El novio tuyo es como mi hermano, y yo con las mujeres de los panas míos no me meto. Ven acá. Eso quiere decir que... que ya yo no soy una tentación para ti. Mierda, ¿eh? Cuando yo la vi, todavía estaba bien dura. Tenía una minifalda, un escote así, mira, que tenía las tetas casi por fuera. Y ese cuerpo se notaba que ya, mira, entrenaba en el gym, porque estaba dura, 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 dura. Yo creo que lo mejor es que cuando él salga del baño, le contemos lo que pasó entre nosotros. Y yo grité, ¡no! En ese momento, regresó mi pana del baño y pensó que estábamos discutiendo. Y me dijo, ¡ey, ey, ey! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Todo bien por aquí? Ay, bebé, sí, todo bien. Lo que pasa es que cuando empezamos a hablar, nos dimos cuenta que nos conocíamos de hace tiempo. Hasta tenemos una historia juntos. Y yo, me cagué encima. Sí, me cagué de verdad, porque es que me puse tan nervioso. Yo no sabía ni qué decir, pero ella no. Ella sabía qué decir, porque ella estaba bajo control. Bebé, resulta que tu amigo y yo entrenamos juntos en el mismo gimnasio un montón de tiempo. Cuando yo escuché eso, recuperé los signos vitales. Miré al cielo y di gracias a Dios. Grité hasta aleluya. Pero después de ese día, cogí a mi pana y lo bloqueé de Facebook, de Instagram, de Twitter, de WhatsApp. Lo bloqueé de todos lados, porque es que yo tenía miedo que él me invitara a salir para compartir con ellos dos juntos. ¡Cacho! A la verdad que tú eres bien pendejo, brother. Pendejo no. Respetuoso. ¡Adiós! El asunto, que después de más o menos cinco o seis meses, me la encuentro de nuevo en Plaza de las Américas. Y yo rápidamente, tú sabes, lo primero que hago es preguntarle por el pana mío. Ay, ¿tú no supiste? Él y yo nos dejamos hace como tres meses ya. Ah, así que se dejaron. Eso cambia la manera en que yo te veo, mami. De verdad. Ah, porque mi forma de verte a ti también cambió. ¡Se empató el juego! Sí, porque según tú, no sales con las mujeres de los panas tuyos. Y yo no salgo con hombres pendejos. Desde ese día, se me quedó la duda si soy respetuoso o soy pendejo. Oh, ¿te ha pasado lo mismo? ¿Has estado en esta situación? ¿Respetuoso o pendejo? Déjame tu comentario. Déjame saber qué te sucedió. Nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!